Primer tutorial 2022 de cómo ser una botarga. Lo primero que necesitas es... Tener una botarga, como estas que están acá. Lo segundo que necesitas es tener un sobrino y una hija, que te ayuden en tus locuras. Ahorita nos ven así, y ahorita nos van a ver así. ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Abrácese como de fuercitas. A ver quién tira al otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!